Música Música Uta Ryan Paz con todo Ay No, hombre Toda esta maldita y un ramazo insúcho de eso para subir que fresquito este de acá va a caer a dientes fresquitas a decirte asi va yo que que fresquitas dientes aqui esta cajado también las palonas que tengo porque? le tiró una hoja y la buscamos y una piedra que le agarra con los dientes se sacó? No, yo le di un rima. Muy grande. Guau. Fistal. ¿Quieren ver trucos de magia? Bien querido. Ajá. Mira, tiró ahí. Cáchala. Mira, venga, hombre. Me falló, eh. Dale. Jorge, la cachada, cáchala. No. Bien. Si ya no la deja tirar, cáchala. ¿Y esta cómo se llama? ¿Sombra? ¿O negra? No, no sé. Carbón. Cáchala. Mira. Me fallan por ratito. Toby. 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 La perra, aquí en la peluta. Toby. Guau. Y el crinita. Y el crinita. La perra se la juega, querida. Se juega. Se juega la otra. Es que como ya está empapando, Riatta. ¿Cuál es la perra? No, no, no. No, hombre. Aquí viene, vea, braya. No, hombre. Aquí ya se mira. ¡Cuál es el oso! No, no, no. 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 Aquí hay que poner una cámara, eh. No, no. Y es que el plan que se va allá, ah. El sope. El plan allá va. Sí. El cerro es el rufio. Se vea que allá a todos lados. En la magallera para allá es la, el llano. Se vea que allá, yo en todos lados me gustaba andar conociendo. Se vea que ahí en la entrada, ahí al sope me da miedo. No sé, yo en el sope y para adentro he ido, pero ¿cómo no si he ido? ¿Pero a grabar o no he ido? No, a grabar no, no he ido, ¿por qué? ¿Vamos un día? Me da miedo. Vamos. ¿Estás emocionando y te voy a cerrar? ¿Qué va? Te voy a avisar para que vayamos. ¿Estás corta allá? No, de verdad, no sé por qué será que ese lugar me da miedo a mí ahí. ¿Sabes por qué da miedo? Ajá. Ahí en esa montaña de una burleta. No. Ahí salió. Sí, así dicen, yo sabés por qué no. Yo voy con Kevin que los perros anduvo loco, los perros de aquí llegaban a la tienda y yo allá al otro lado. Los hizo mierda burleta. Y que cuando pasa eso no hayan en el camino. No, no hayan, los pierden. No, hombre, nosotros que con Joel fuimos allá al tanque y los perdimos en la bajada. Allá venimos a salir allá por la vuelta del pedo. Uy, ¿por qué? Pues ahí como... No, no conocíamos. Y después los venimos aquí por la salida aquí, por detrás del campo. Sí, y ahí estaba facilito de salir al campo. Sí, sí. No, hombre, vieras que perdido. Pero ustedes van a montañar, pues, bueno, ahí de abajo. Perdidos los vimos con... Pues, no, hombre, mirá como se mira la colonia, ¿verdad? Y esa lomera que viene, su mando. Más noche. Más noche, va a querer. Uy, te callamos algún... Vamos, hombre. Callamos algún cozuquito, babo. Vámonos, pa. Llevo los chuchos entrenados ya. Sí, ya los llevas entrenados. Vámonos. Uy, no tengo casapas de magia. No, no tengo casal. No, no, no tengo casapas. No, come a la RV que es el carro. O que, de vez, es que lo siga el chucho. Va a seguir el carro, chucho. Allí se le da... Aguevalo en la seguida. Esto como que son los... Se parejan los planos allá donde vivimos, ¿verdad? Allá, este, ¿de? De los marinos, allá arriba. al otro lado así cabalito estaba mira Brian donde los perdimos con Joel en el en el tanque así cabalito estaba de perro y a donde los podíamos hallar la salida con Joel Joel ha elegido en la noche aquí para arriba recta arriba fíjate para abajo también porque todavía vas a parar una tepiteña te aparecen en una tepiteña pero aquí sube gente han andado cercano una tepiteña aquí de noche aquí no más allá en el kuzuko ¿crees? ¿crees que aquí de buena noche allá hay un par de kuzuko? ¿crees que aquí? si, tal vez puedan llegar si viven en esta zona venga hay que jeminar ¿quién? en el que yo estaba jipota estaba acá ¿y ahora de qué va? un perro agonante ¡je! ¡hepa! ¡je! ¡Vamos! Estaba hipote y yo, un ratito ahí. Estaba en el canal de acá y me estaba en el perro. ¡Parte, te piteña! Estamos analizando qué lugar nos hace una culera arriba. ¡No, me gana! ¿Cómo se hace si te tragas? ¿Qué viste faltando? No, es que puedes colgar unas maca y venir. Qué frasquito el viento aquí. ¡Para! Así que ahora están en el cudo. ¡Vamos! 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 ¡Una te piteña! ¡Mira qué espeso! ¡Mira! 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 Y ya no se puede llevar a uso de un cúzuco o una noche. ¿Cree? Sí. ¡You got down! ¡Eso no se pudiera! Y antes todo, un pudo de esos, no me voy a dejar de pudrir. No lo llevaba a la gente. ¿&Para, que vas a la que vas ahí? Si, lejé que le pones. Pues ya no jalas la leña, la gente. ¿Vos jalas leñas? ¿Y yo? ¿No es este Brian? ¿Está bien? Ya es al lado leña. Mira, ya está abriendo. Ya está la cirulaya. ¿Cuevas hay ahí, tío? Cuevas hay. Vamos a ver. No, espérame. Cuevas. Cuevas hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, cuidado. Pero aquí ya lo sacaron. No, pero no hay nada. ¿Por qué? Tiene hasta telaraña y todo. ¿Dentro? ¿Ampata o? ¿Dentro? No hay nada. No hay nada. Es que hay gente de animales corta. Sí, la gente entera. Lo agarran. Estuviera limpia la entrada ahí, pero no está limpia. Mandemos a la limpieza. No hay nada. Sí. Lo agarran. No hay nada. en las noches se ven en las noches se ven macarrobos pájaros y no dicen que unos que van allá no sé a dónde a tres carrobos de noche que agarrados los hacen ¿qué dicen? dormido en la rama ahí está el garrobo ahí sale el guajalo una vez armando un guajalo está el garrobo ahí están los dos ahí están todos los dos la gente es ahí mira a estas caminatillas que a ella no le gustaría venir a andar aquí mira aquí solo te sentas en ese palo y ahí están los mangos mira 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 que no vendrán los venados aquí aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos un venado está bonito y ahí vamos los cascos necta al oído chula de venado claro que no lo han matado no es que como ahora están se siente más protegido andan más andan más andan más andan más andan más libres lo que pasa es que andan más libres ahora ajá y porque allá en zapatagua es la mancuerna vieron ante la tierra la mancuerna andaba si si como ahora ahora un disparo un montón de soltados pero para preguntar qué ha pasado pasó un suceso se me atravesó el venado se me atravesó el venado bueno ahí van 11 aquí vamos a jari más arriba ahí estamos entonces ya